Gustavo Muñoz Desde Académica tuvimos el placer de participar de la grabación del documental que trata sobre la historia de Gustavo Muñoz. Soy Silvia Najul, estuve a cargo de la dirección y la producción de la película Gustavo, la transición al descubierto. Cuenta la historia de una víctima de los crímenes atroces que ocurrieron durante el franquismo en España. Pero lo interesante de esta película es que este crimen puede llegar a ser esclarecido gracias a que la justicia argentina abrió la jurisdicción universal. Las víctimas lograron realizar el derecho humano a ser oídos. Era muy importante que existiera un registro documental sobre esta película que habla sobre la justicia, sobre el esclarecimiento de un hecho. Académica asume el compromiso profundo de difundir los derechos humanos, ponerlos en agenda y visibilizar las cuestiones que necesitan ser visibilizadas. Gracias por ver el video.